¡Arrega! ¡Bueno, más! Las heridas en la mano Las repúblicas de la calle Que el viejo ya se parió Malasañas Dos de mayo No importa De qué año Malasañas Dos de mayo No importa De qué año No hace falta Que te cuente Lo que pasa algún día Lo que pasa es que la gente Le resulta indiferente La vida del millonario Malasañas Dos de mayo No importa De qué año Malasañas Dos de mayo Dos de mayo Y poco no importa De qué año Se montó aquí la de Dios Por rock and roll Y llorando Por este engaño y la palma Y por el Espíritu Santo Que te odio Que te odio a Juan Perro Si quieres certificarlo Malasañas Dos de mayo Y poco no importa Y poco no importa De qué año Malasañas Dos de mayo Y poco no importa De qué año Que te odio a Juan Perro Que te odio a Juan Perro Yando a Juan Perro No importa Solo a Juan Perro Y tanto la de Juan Perro